Cinco años lleva Luis Fernando Castaño de trabajo empírico en el mundo del arte. Sin embargo, desde hace tres, sus dibujos y colores dejaron el lienzo. Es el cuerpo el soporte de sus creaciones. La magia de este arte es hacer un vestido con pintura. Nosotros utilizamos lo que es el cuerpo como lienzo. Entonces transformamos un cuerpo en un lienzo, le damos figura, le damos forma y hacemos un trabajo, una obra de arte. Estigmata Bodypaint es el nombre de su proyecto. Combina su arte sobre los cuerpos con la fotografía y el diseño. Su propósito en gran parte es realizar esta actividad en público a modo de performance. Llamar la atención, que la gente se maraville al ver en vivo la realización de una obra de arte. Siempre he dibujado, siempre he estado inclinado en el arte. Pero el arte corporal como tal empecé a trabajarlo hace tres años. Hace tres años, gracias a mis hijas. Yo a ellas les hacía un estilo de tatuaje y todo eso y después se empezó a gustar. Una pintura que ya no se cuelga de la pared, sino que busca manifestarse en las formas de la anatomía humana. La modelo que observamos hará parte del calendario Cuerpo y Arte 2012. Después del trabajo artístico, dejará sus pinceles para tomar la cámara y registrar su nueva creación. El calendario Cuerpo y Arte se hizo, se va a hacer virtualmente. Es decir, somos dos socios, por así decirlo, porque no conseguimos patrocinio para hacer esto. Entonces lo vamos a hacer virtual, la gente puede entrar, puede descargar imágenes, fondos de pantalla. Cada mes es con una modelo diferente, con un estilo diferente de arte. Más información e imágenes sobre este proyecto, la 5 en Facebook, Luis Estigmata FX.